No tengo miedo a seguir, Jesús ha prometido el conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento, las pienso porque estoy en él No tengo miedo a seguir, Jesús ha prometido el conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento, las pienso porque estoy en él Con él todo venceré Con él todo venceré Gracias, señoras y señores